Te invito a obtener el curso de confección básica para principiantes. ¿Sabías que este curso puede ayudarte a sentir seguridad al confeccionar cualquier proyecto de moda? ¿Y puedes aprender desde cero y enseñar a tus nuevos colaboradores? Empezarás conociendo el enhebrado y las partes de la máquina, la limpieza y el aceitado. A continuación, explorarás las diferentes puntadas, aditamentos y los efectos en la costura aplicado a la tela. Comprenderás las diferencias en los consumos de costura, las distancias y separaciones en las líneas de construcción. Con la práctica, aprenderás a identificar y aplicar la costura en uniones, detalles, escotes, pinzas, cierres, bolsas, carteras, puños, vivos, plisados, pretinas, pastelones, dobladillos, presillas, ruedo de manga, aletillas, cuellos, escotes y alforzas, entre otros. Seguro al confeccionar. Obtén este curso de confección básica para principiantes online en la comodidad de tu espacio. Obtén este curso de confección básica para principiantes online en la comodidad de tu espacio. Obtén este curso de confección básica para principios online en la comodidad de tu espacio. Obtén este curso de confección básica para principios online en la comodidad de tu espacio. Gracias.